¿Qué te parece mi vestido amarillo pollo? Que muy vestido de amarillo pollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se puede aguantar con ese pedazo de vestido de gitana? Señores, se lo voy a describir porque como no lo pueden ver, es un traje de gitana en amarillo limón precioso, con unos toques de cintas malvas. Picolina, yo creo que esto se llama picolina, ¿no? Esto es la picolina, ¿no? Picolina. ¡Ah! En las curvas, en las curvas. Es que tenés cuenta que como soy muy aficionado al automovilismo, esto de las curvas me gusta. Ahí van. Pero realmente, ahora sí que eres un prototipo de lo que es una mujer española y de lo que es aquello que decimos una guitarra. Pepe, toca la guitarra que tú la sabes tocar bien. La guitarra la toca divinamente, vamos. Pero bien, ¿verdad, Cristóbal? Y la fiesta que no, vamos, que no es a feria, aunque no es a feria, es curioso, porque aquí en Andalucía vivimos la feria que a todos los días, cuando estemos con amigos, cuando estemos reunidos, pues ahí hacemos una fiesta nosotros. Bueno, la Casa de Cristóbal recientemente hemos hecho un pedazo de fiesta, pero maravillosa, con Fran, que aquí está tocando la guitarra, a dúo con Pepe, que han hecho aquí, vamos, un tablao. El micrófono lo tengo aquí, esto no se oye, sí, claro, es de aquí. El mío, ah, el mío, ah, que el mío, es que claro. Es que, claro, es que estás a dos medios, al tuyo y al nuestro, y claro, no, llevar dos micrófonos no es lo mismo, hay que llevar uno solo. Ya a Sevillanita y esas cosas, digo yo, me pregunto, ¿habéis movido ya el esqueleto o no? Hasta reggaetón, imagínate el Cristóbal Tóbal bailando reggaetón, yo alucinaba. ¿Reggaetón en una feria? Estoy rodeado de dos auténticas bellezas, que Marbella tiene esas cosas, la Sierra Blanca y las mujeres, son increíbles, no puede ser más guapa, qué suerte tengo. Ahora, el que no pueda, que se chinche, lo pienso. ¿Vais esta noche a, vais esta noche a ver de... ¿Esta noche es Antonio Orozco? Ah, no. ¿Anoche, no? Hoy es la oreja de Balbo y mañana José Mercé, ¿no? No, 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 anoche fue, anoche, si no me equivoco, fue José Mercé. Eso eres tú, que tienes mucha marcha, mucha marcha, porque nosotros cuando terminamos aquí a las seis de la tarde, ya vemos triple, ya no vemos nada. No, Elena, si no me equivoco, anoche fue José Mercé, esta noche es Antonio Orozco, lo digo para todos los oyentes que quieran ver a Antonio Orozco, porque a mí particularmente yo voy a ir a verlo porque me encanta, recordarles una vez más que la entrada es totalmente gratuita, que se celebra también en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, y esta noche Antonio Orozco, y mañana... José Mercé. Tomo la palabra, tomo la palabra, José Mercé. Mira, es que yo quería hacer un... No sé si te acordarás o acordaréis de que estuvo hace un montón de años, hace como, no sé, cinco, cuatro años puede ser perfectamente. José Mercé estuvo en la Plaza de Toros de Marbella y no hubo nadie. No te puedo creer. No hubo nadie, o sea que los... ¿Y por qué? ¿A qué fue debido? ¿Qué año fue? Yo creo que no hubo publicidad. El ayuntamiento, que estaba en aquel año, no publicitó nada, por lo visto ellos no sabían cómo iba el tema, ellos habían contratado con lo que es el lugar, lo que es el lugar y todo lo que es sonido y todo, pero no habían caído. Yo pensaba que iba incluido ya lo que eran pancartas, coches, para anunciar que José Mercé actuaba tal día a tal hora, ¿no? y según me conté en la entrevista que le hice a la organización, que tiene que estar por ahí en algún sitio de hace unos años, que no se había publicitado. Y una pena, porque no había nadie, solo estamos... Bueno, ahora vemos nuestras reinas juveniles y vamos a ver si las podemos coger. Tráela, tráela, y como soy tu mujer, entre las dos la vais a entrevistar. Así yo aprovecho. No, 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 espérate, Elena. Que no me vuelvo, que me quedo. Hombre, si estás aquí. Mira, estamos ya nuevamente todas las personas, todas acercándose a InterEconomía 100.0 FM. Estamos en directo y es lo que queremos, ser directo y como no, parece que estamos. Pues un segundito, sí, cinco minutitos y vienen ahora a vernos y hablar con nosotros. Perfecto, pues entonces vamos a aprovechar esos minutillos para que Franchi nos vuelva a cantar una canción y nos vaya ambientando el tema. Que me ha dicho una señora, que me ha dicho una señora, que como que me he juntado yo con el toro, para que me coja el toro. Bueno, a ver, todo esto. Es que de verdad, tengo una fama por todos los lados. Esto para que me lo tengo que tomar. Pues tómatelo como es la verdad. La gente dice que si soy un mujeriego, la gente dice que soy tu guía. Ahí está Juan Antonio, de la venta de María, que es su niña, Macarena, que ha sido elegida reina infantino. Juan, Juan, ven, cuéntanos aquí. A ver, Juan Antonio, de la venta de los papos, de María. Todos los mañanas nos vemos. Que ha de la enhorabuena, que ha de la enhorabuena porque esa niña maravilla, bueno, tiene dos, Alicia y Macarena, pero Macarena este año ha sido elegida la dama de la dama infantil, de esta fiesta dos mil y de San Benavé. Cuéntame, Juan, ¿qué tal? Está muy guapa aquí. Muchas gracias por los piropos. Echadme piropos. Te has dado cuenta lo bien rodeado que estaba yo, eh, Juan. Te has dado cuenta lo bien rodeado que estaba a su momento. Ahora somos dos peos al lado de una guapa. Ya está. Hemos mejorado. Bueno, cuéntame, te esperaba tú que tu niña saliera dama. ¿Cómo ha sido, cómo ha recibido la noticia como padre? A ver, la baba. Hay que limpiarle la baba a Juan Antonio, que se le cae la baba. Sí, sí. Bueno, nada, una feria diferente. Estoy pasando ahora mismo, con mi hija. Discutando de las niñas, de los eventos. Y quedo hacia ella y todo muy bonito. Muy bien. Hace años que no la vivía, digamos. Y ella, me imagino, que, bueno, muy satisfecha de que sus papis, no sé, la piropé, le diga, ¡ay, mi niña, qué guapa, qué bonita! Que parece una paloma hoyo. Y vea de palomita, con el vestido blanco, ¿no? Pues la he visto de pasado, lleva un vestido, cada día se cambian de traje y lleva uno diferente, ¿no? Sí. Pues lleva hoy blanco. Blanco, al final la ingresa, bueno, por parte del ayuntamiento. Y hoy tenéis comida para celebrarlo, además, ¿no? Con toda Pichu, estará Pichu, estarán las juveniles, las infantiles, los padres, ¿no? Los padres, y ustedes también si querían venir al restaurante. Estupendo, yo me apunto ya, me voy para allá. ¡Caire menú! ¡Caire menú! Siempre tienes suerte, tú puedes ser móvil. Yo me tengo que quedar aquí. Juego frito con puntillita. Yo quiero juego frito con puntillita. A ver, César, prepárame el asunto para que mañana hagamos la radio móvil. Ya está. Vamos, porque esto se puede guiar a todos los sitios. Nosotros aquí sentados en el duro banco, bueno, de duro no. Mojado banco algunos, nosotros están cómodos, ¿eh? Lo que pasa es que hemos traído unas sillas tan modernas y tanto... Y móviles. Y son móviles. Son móviles, que ayer el invitado que sentamos en esa esquina, ¿sabes, Elena? El invitado que sentamos ayer en esa esquina, cuando nos dimos cuenta, estaba allá abajo en M95. Se ha ido con la rueda. Sí, es que claro, es que está la bajada, es que está rebaladizo, claro. No, pero hoy le hemos puesto a estilo, a estilo, venga, a estilo de juego. Pero mira, esto de bailar, siempre está de movible. Tiene mi garbol, ¿no? Bueno. Bueno, pues yo me hago una pertecita, ¿eh? Gracias, Juan Antonio, que lo pases bien. Allí intentaremos ir a verlo. Que yo me voy también con Juan Antonio. Me queda. ¡Adiós!